Hola amigos, hoy día voy a hacer este huesito de perro es el huesito que me faltaba hacer en la camita de Argos hice un molde de 14 de largo por 24 de ancho es un rectángulo, lo doble lo doble y allí le di la forma al huesito para darle la forma entre 6 centímetros a cada lado de ancho, 6 centímetros y lo uní uní recto, no es manual nada más porque ustedes saben que esto no es exacto y le di la forma de los huesitos a cada lado y luego lo recorté una vez que ya está todo recortado, ahí se ven las medidas claramente dándole siempre la formita de huesito y lo recorté ahí imprimí el nombre de mi perro Argos en una hoja en blanco según el tamaño del huesito, nuevamente copié nuestro molde de huesito allí y lo corté y ahora lo estoy pasando a un cartón porque me va a dar la facilidad para poder recortar la tela, el cartón es más práctico para hacer este molde y cualquier molde mejor pasarlo a un cartoncito y se puede cortar más fácilmente entonces en el cartón le estoy dando medio centímetro todito el borde es la costura que voy a hacer al huesito, ubiqué bien la tela, utilicé una tela fieltro que está unida porque no me alcanzó, ustedes saben que todo lo he hecho con las telitas que tenía guardada o todo reciclaje, entonces esta telita era angosta y la uní para que me pueda alcanzar la doble y le coloqué el molde de cartón encima es el molde de cartón con el papel encima, está uno solo y lo recorté todo al borde hay que tener mucho cuidado amigos cuando se corta tela doble porque siempre la parte de abajo se desnivela si no lo cortas bien, si no le das el corte parejo, siempre el de abajo va a quedar más chico separé una sola tela y le coloqué el molde en papel que lleva el nombre aquí si lo aseguramos bien, lo colocamos bien exactito para que no se mueva porque es allí donde va a ir el nombre de nuestro perro argos entonces que hice acá, lo repasé bien, con costura recta nada más, lo repasé cada una de las letras le di dos pasadas a cada uno para que el hilo se vea más grueso y se note el nombre ahí le estoy dando bastantes pasadas hay que tener paciencia aquí amigos, si tuviéramos una máquina bordadora sería más bonito pero hay que ver la manera, yo lo que quería era ponerle su nombre en su camita para que él se sienta más privilegiado en la camita de perro entonces lo hice así, le di varias vueltas lo contorníe bien cada una de las letras para que tenga la forma amigos, si ustedes gustan este huesito, también lo pueden usar para juguete de perro depende de cómo es su mascota, si su mascota es tranquilo con el huesito va a estar feliz, se va a divertir, lo va a usar de almohadita si su perrito es como el mío, como mi argos mi argos es terrible, mi argos lo destroza todo lo que sea peluche lo que le encanta es sacarle el relleno entonces para él sus juguetes todos son de jeve no puede tener juguetes así de este material entonces ahí lo repasamos bien y cada letra que vamos pasando separamos el hilo va a quedar un pedazo de hilo suelto y le damos a cada letra doble vuelta ustedes pueden hacer de este huesito también almohadones grandes con este molde, así como les he enseñado a sacar el molde hacen almohadones del tamaño que gustan y también pueden poner las iniciales que gusten logo B, lo que gusten en las letras para un regalito también se puede hacer y le ponen el nombre, si es para perrito o si es para una persona le ponen las iniciales que gusten o los nombres que gusten ya está, una vez que se ha estado cocido le sacamos todo lo que es el papel lo limpiamos bien lo dejamos prolijo, bien limpiecito y luego unimos con la otra tela y procedemos a coser hacemos una costura recta todo el borde todo por la parte de afuera es el tipo de costura que estamos usando todo por la parte de afuera para que quede, para que se vea del modo que queremos hacerlo que es bonito y a la vez que se vea un poco más rústico no lo volteamos solamente cosemos todo por la parte de afuera lo contorneamos todo el borde solamente igual medio centímetro contorneamos dejamos espacio para poder rellenar volteamos, cambiamos nuestra máquina a zig zag y una vez que cambiamos nuestra máquina a zig zag le bordeamos todo todo el contorno bien contorneado y queda bonito con este tipo de costura en la parte de afuera le damos todo completo una vez que ya está todo bien contorneado lo rellenamos tenemos cuidado a la hora de rellenar el relleno tiene que ser no tiene que ser tan abundante pero si tiene que estar bien distribuido para que pueda encajar más que todo encajar bien el algodón en las partes salientes del huesito para que no quede deforme ahí está quedó bonito ya quedó parejo todo el relleno y cosemos la parte que está abierta y lo colocamos a la camita acá lo coloqué en la parte de abajo porque me faltó tela para las mangas porque quería una cama grande ahí está mi lindo perro Argos durmiendo y mirándome como quien dice por qué me está despertando y ahí está mirándome y les dice regálenme un me gusta y no se olviden suscribirse a mi canal mi perro Argos y tocar la campanita gracias